Para mí es el equipo favorito. Bueno, de los exquisientes, el favorito no hay duda, estoy de acuerdo plenamente. Los que pertenecen al Yacol y al Sohanza, el gran de la serie viral, directamente para el entrenamiento. Bueno, tenemos en línea a Ernesto Rondón Jorge. Holguín ganó el doble ayer a Santiago de Cuba y bueno, ya está pensando en la segunda fase. Buenas tardes, Rondón. Buenas tardes, Rivera. Un placer saludarte a ti, a Izquierdo y a todo el colectivo de la realización de este programa deportivo. Me imagino que todo Holguín debe estar muy contento. Seguro. Muy, mucho entusiasmo. Y aquí no se habla de otra cosa que de béisbol. Tú conoces perfectamente cómo es la afición holguinera. Y el compromiso, el primer compromiso, el primer objetivo, la clasificación para estar por tercer año consecutivo. En la etapa érita de la pelota cubana. Y ya prácticamente la clasificación está en el bolsillo. Con 24 el equipo no debe de quedarse afuera. Seguro. Pero ellos aspiran a 25 o más, teniendo en cuenta que en este minuto le restan 4 partidos. Holguín lleva el calendario parejo. No sé si ya ustedes conocen que no se va a jugar hoy en Santiago de Cuba. ¿Ah, no? Oficialmente ya Noira Quirera Montaña, que está en la cabina, lo dijo. Está lloviendo. Bueno, después de la 1 y 30, y comenzó el agua, no tenía mucha intensidad, pero Noira Quirera Montaña, que está en la cabina de Radio Angulo, acaba de conversar con Riva, el estadístico de CNQC Radio Revolución. Está lloviendo fuerte, el terreno está en muy malas condiciones allá, y ya el juego está suspendido. Se ha reprogramado para mañana a las 10 de la mañana. ¿Cuántos juegos suspendidos tiene Holguín? Holguín no tiene ni... Bueno, este de hoy nada más. Ah, nada más este. Ah, bueno. Y lo van a hacer toda mañana. Ya está reprogramado para mañana. Correcto. O sea, que Holguín se queda en la zona oriental ahora... Sí, viene para aquí, para Holguín precisamente. Ah, bueno. Domingo, lunes y martes, cerrar con el conjunto de Granja, en el estadio Calixto García Ññiga, es el domingo, 2 de la tarde, y lunes y martes, 7 y 15 de la noche. Aquí, de lunes a viernes, se juega de noche siempre, se ha jugado de noche en el Calixto García Ññiga, a no ser, reitero, los sábados, que es a las 4, y el domingo a las 2. Bueno, si tú fueras el director de Holguín... Oye, para eso... ¿Cuál es? ¿En qué zona buscarías los refuerzos? ¿Para reforzar qué zonas? Sí. Bueno, es mejor decirte... Es mejor decirte qué necesitaría como refuerzo. Correcto. ¿Eh? Ajá. Porque eso de la zona oriental, central y occidental... No, 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 de la zona de los jardines, del cuadro, de la rectoría, del picheo. Sí, las áreas, correcto. Este, si me dieran esa responsabilidad a mí, tres lanzadores, un jugador de cuadro y un jardinero, y los lanzadores, los tres que necesita Holguín, un buen abridor para apoyar a los cinco abridores que tiene Holguín, porque hay uno de ellos que no ha tenido una buena actuación. Ha trabajado bien, pero sin embargo ha ganado solamente un juego, que son paredes, pero el resto, los otros cuatro abridores han trabajado muy bien. Es decir, tres lanzadores, un abridor, un acomodador intermedio y un cerrador. Yo escogería también un primera base, aunque Jason Pacheco, que es camarero, lo ha hecho ya en otras ocasiones, en otras temporadas, ha estado como primera base, y en esta ocasión ha hecho lo mismo como primera base, y lo ha hecho muy bien. Yo llevaría un primera base, un buen bateador, y luego que defienda, para llevar a Jason a segunda, hacia su posición. Hasta su posición, claro. Correcto. Y entonces, otro jardinero, un jardinero. Esta sería la selección mía. O sea, la receptoría no tiene problema. No, no, no. Ahí tenemos a Franklin Abadie, que está entre los primeros escogedores. Ha estado realmente bien, es un excelente receptor hombre defensivo, y con alguna posibilidad de batear, pero sobre todo la defensa está totalmente garantizada con Abadie. No sé si el alto mando, Manuel de González, pudiera tener otra opinión. Pero bueno, usted me preguntó. Sí, claro, claro. No, no, ese es su opinión. No, a lo mejor tiene otra, pero la que yo estoy escuchando ahora es suya. Esa responsabilidad que usted me quiera, no la quiero. Oye, el picheo ha trabajado bien en el sentido general. Sí, cómo no. Yo creo que Orelvich y Guilherme han hecho un buen trabajo. Sí, cómo no. Y la asesoría de Rafael Castillo González, como siempre, con el picheo de Orguín. Mire. No, yo le voy a decir una cosa. Es de mucho respeto precisamente el cuerpo de dirección del picheo de Orguín. Sí, cómo no. Con esa figura. Sí, sí, Víctor Mesa dijo, después que se dio a conocer la nómina del Premier, que estuvo en Deportivamente por la noche. Sí. Él dijo, el entrenador del picheo de Orguín estuvo a punto de colarse en el Premier 12. Lo digo así, reconociendo además la trayectoria de Orelvich como a través del primer lugar y después como un excelente preparador del picheo. Antes del juego de ayer, Víctor, ustedes conocen perfectamente que Orguín ganó el doble. Sí. Y llegó a 24. El picheo estaba en 3,46. Y ahora mismo, ese picheo está en 3,31. Y le batean para 267. Nada más. Y entonces... ¿Y cómo anda el de relevo? El relevo, como en toda Cuba, ha tenido sus dificultades. El picheo abridor de Orguín, de 2,41, los abridores, es superior, la actuación del picheo abridor, a la del relevo que está por encima de las cuatro carreras. Y es una tónica en el campeonato en Cuba. Sí, claro. Pero mira la defensa, por ejemplo, la defensa de Orguín, es tercer lugar ahora en el campeonato. Desde hace varios días, 9,82. Detrás de Villaclara y la defensa de Industriales. En medio de un campeonato que ha sido pésimo en defensa. Sí, cómo no. El paso de Orguín en este último tercio realmente ha sido formidable. Han desarrollado 11 juegos, le restan 4 de mañana. El que estaba previsto para hoy se reprogramó para mañana a las 10 de la mañana por la situación metodológica, malas condiciones del terreno allí en el Moncada. Que llovió mucho. Llevan en este último tercio 9 victorias con solamente 2 derrotas. Un paso realmente importantísimo. Cerrando un paso victorioso muy arriba realmente. Y no tenemos duda. Con 24 que tiene el equipo ahora, se mete fácil en la etapa de élite. Ah, lo que ocurre es que ellos van a seguir buscando victorias. Seguro. Y son 25 mucho mejores. Y si son más, porque es que se llevan, se arrastran la victoria y derrotas para la etapa de élite de 42. Bueno, hemos recibido varios correos ya de Orguineros, bueno, felicitando a los cachorros, a toda la afición Orguinera por el apoyo que realmente le han brindado al equipo. Yo creo que se lo merecen. No, bueno, la máxima dirección del partido en la provincia, el compañero Luis Antonio Torrey Iber, que es el primer secretario del partido, la nueva dirección del gobierno, el compañero Julio César Estupillán, que es presidente de hace muy pocos días, no le gusta también la pelota. Y el equipo de trabajo realmente del partido, el gobierno, del INDES, y la afición. Bueno, eso ha sido muy importante, como siempre ocurre. Y estaba previsto que hoy, si el partido se hubiese desarrollado a partir de las 2 de la tarde, en el Guillermo Mucada, un acto multitudinario, masivo, 8 de la noche, en el céntrico parque Calixto García Íñiguez, en el campo histórico de nuestra ciudad capital, para recibir a nuestro equipo. Sin embargo, va a ser mañana. Como quiera que el juego de hoy, ya se suspendió, se ha reprogramado para las 10 de la mañana de mañana, ese acto también se va a reprogramar, seguramente para las últimas horas de la tarde de mañana. Bueno, pues muchísimas gracias, Rondón. Luis hoy no ha querido hablar contigo, pero no sé si es que tiene alguna situación. Oye, está raro esto que me haya entrado por ahí. Este amigo mío. ¿Cómo está? No, iba a ser saludarte. Obviamente, tú y yo, es que se nos bloqueó la computadora y mientras tú estabas hablando con Piz, aproveché para reiniciarlo todo y buscar las informaciones, compadre. ¿Y algo de Rondón, cómo está tu hijo? No, muy bien, muy bien. Y siempre muy aficionado, muy allegado a la música de Cándido Fabre. ¿Seguidor de Cándido Fabre desde niño, compadre? Cómo no, qué bueno. Sí, oye, ¿y qué dice el sin solte? El sin solte, ¿sabes qué? Oye, ¿se nos llama tampoco? ¿Ah, sí? ¿No llama? Bueno, hay que aplicar lo que yo te dije el otro día, hay que llamarlo. Pues sí, el problema. ¿Cómo están haciendo conmigo ahora? No, el problema es que es nada más que se está dedicando a la televisión. No, 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 oye, la televisión, oígame, ese maletín, los días del más o menos, el día, el día 5. El saco, el famoso saco. No te hace ninguna invitación. No te hace ninguna invitación. Sí, a ver, sí. Sí. Ese maletín de ruedita, oígame, es tremendo. Oígame, pues un abrazo para Naule y toda su familia. Cómo no, cómo no. Bueno, mucho. Oye, ya ustedes han dado a conocer el equipo de Holanda para el Premier. El de Holanda no lo hemos dado a conocer. Decidimos a conocer el de Estados Unidos, está bueno también, y el de Holanda. Bueno, aquí vamos a dar el de Holanda ahora, así que mantente a la escucha para compartirlo con los amigos. Un placer haber. Cómo no, gracias, Rodó. Un abrazo. Un placer haber conversado con ustedes y desde luego con la respetable afición del panorama deportivo. Cómo no. Un abrazo. 3, 34 minutos.